El Centro de Monitoreo de Cámaras de la Policía Municipal de Tránsito hasta la fecha cuenta con 87 cámaras que cubren la mayor parte del casco urbano, con la finalidad de fortalecer la prevención y los hechos de tránsito. Como ustedes se pudieron dar cuenta, estuvo el Centro de Monitoreo de Cámaras donde la comisión, la reunión pasada solicitó que se pudieran dar a conocer cuáles eran los puntos ciegos del municipio y poderlos trabajar en la instalación de cámaras. Ya se hizo la petición de parte de la comisión hace un mes, que fue la reunión, se coordinó también con el alcalde comunal de la zona 1 de Palín para poder trabajar lo que en su momento se había solicitado de parte del alcalde y de parte de la comisión. Ya al día de hoy tenemos la respuesta de 7 cámaras instaladas en el lugar, se los dimos a conocer al señor alcalde municipal y él sin dudarlo pues se gestionó y se dieron estas cámaras. Vamos a seguir trabajando en la instalación de cámaras este otro mes en lugares y puntos que sabemos que existe bastante conflictividad y bastantes hechos de tránsito, como por ejemplo lo que es el hospital de acá de Totonicapán, el hospital general. Vamos a estar trabajando también ahí en la instalación de alguna cámara porque sabemos que se han dado bastantes hechos de tránsito en el lugar y pues como comisión y como municipalidad y centro de monitoreo de cámaras lo que buscamos es la prevención, entonces esto viene a fortalecer estos temas de prevención del delito y tanto hechos de tránsito que sabemos que se dan. Entonces son avances que hemos tenido dentro de la comisión y como municipalidad de Totonicapán. Hasta la fecha contamos ya con 87 cámaras, tanto dentro del casco urbano, en una comunidad ya se pusieron dos cámaras y las cámaras internas que existen dentro de la municipalidad. Recordemos que cuando se recibió el centro de monitoreo de cámaras en el 2016, cuando se recibió el centro de monitoreo de cámaras teníamos aproximadamente 12 cámaras, 5 eran inservibles, ya no tenían funcionalidad, nunca se les dio mantenimiento. El señor alcalde, el ingeniero Luis Herrera, pues se preocupó por el tema, hizo un convenio con la embajada de Estados Unidos y RTI, ellos nos vinieron a fortalecer el centro de monitoreo con el cambio de algunas cámaras. A partir de que se dejó de recibir este apoyo de RTI, de la embajada de Estados Unidos, pues terminó el plazo del convenio y pues obviamente ya no estuvimos recibiendo ese apoyo. El señor alcalde, sin dudarlo, siguió dándole mantenimiento, fortaleciendo el centro de monitoreo de cámaras y pues hasta donde teníamos el apoyo de RTI, teníamos 32 cámaras, ahorita ya tenemos 87 cámaras y se pretende que a fin de año tengamos un poco más de cámaras, esto para la seguridad de todos los vecinos, que en su momento se acercan al centro de monitoreo de cámaras a pedir información y pues nosotros con gusto podemos darle la información requerida.